Pixar lo ha vuelto a hacer. Pixar ha vuelto a montarnos una película que nos llega al fondo de la patata, que nos llega al fondo del corazón y que nos deja con el cuerpo revuerto. Es así, nos ha dejado a todos los adultos con el cuerpo revuerto. Porque Pixar hace bastante tiempo que nos hace películas de animación centradas en lo que puedan encontrarse los adultos y poniéndole ciertas cositas, ciertos cebos para que los niños los disfruten. Al contrario de lo que en teoría muchos dicen que tienen que ser las películas de animación, que yo siempre digo, porque sea de animación no tiene que ser para niños. De hecho, eso Disney lo tiene muy claro, por eso saca sus propias películas de animación y las películas de Pixar son otra cosa. Así que toda esa marama de padres que está diciendo que esta película, que este Soul, no la van a entender los niños, no la entienden los niños, los niños se aburren y van a causarles traumas, decirles dos cosas. La primera es que vuestros hijos son niños, no son idiotas. Básicamente tenéis que pensar que los niños entienden bastante más de lo que tú te crees que entienden y tenerlos metidos en una burbuja en la que todo es happy y son felices para siempre, pues a lo mejor no es adecuada porque cuando llegan al mundo real se pegan las hostias que se pegan. Y lo segundo es que los mensajes que dan en las películas de Pixar y sobre todo en esta película de Soul son tan variados y hay tantos donde elegir que seguro que tanto tú como tu hijo encontráis seguro que os llame la atención. Pero además de eso es que Soul, podemos decir, que es para mí, en mi opinión, la mejor película de este año. Es con diferencia la mejor película de este año que se ha estrenado en 2020. Pero antes de hablaros de Soul, antes de meterme en mi hoyo de la cuestión, me gustaría pediros como siempre que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, me dejéis un comentario y que le deis un buen like a este vídeo si os está gustando o si no os está gustando porque le deis un dislike. El tema es que participéis y hagáis que os mováis, vamos, básicamente. Porque si eso en YouTube le gusta mucho y a mí me gusta más. Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. ¿De qué va Soul? Pues Soul es la historia de una persona, de un profesor de música que tiene su gran oportunidad para dedicarse a lo que realmente le gusta, que no es la educación, sino que es el tocar jazz en directo, la música en sí, etcétera, ¿no? Y que cuando recibe la gran noticia, de la gran oportunidad, fallece. Y a partir de entonces, pues ocurren ciertas cosas. Ese es el inicio de Soul y eso es de lo que va Soul. Pero es que Soul va de muchas más cosas. Soul va sobre la pérdida, obviamente. Va sobre qué es lo que nos hace personas. Va sobre lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que es estar vivo, lo maravilloso que es fascinarse por todo lo que te rodea. Lo importante que es seguir tus sueños e intentar lograrlos. Y también lo importante que es que si no los logras, mire que a lo mejor has logrado algo diferente a lo que pensabas que era tu sueño. Todo esto es Soul y mucho más. Porque además es buena música, es una gozada de visuales. Probablemente es la mayor sacada de chorra que se ha hecho Pixar a la hora de animar una historia. Porque de verdad, lo que hace Pixar ya empieza a ser prácticamente insuperable. Si no llega a ser porque, como siempre, Pixar utiliza figuras muy de cartoon, muy de dibujo animado para interpretar a las personas. Pero si no llega a ser por eso, hay momentos en los que estás viendo Nueva York. O sea, no estás viendo un dibujo de Nueva York, estás viendo Nueva York. Y en ese Nueva York real se mueven personajes de cartoon, en esencia. Y todo eso lo estamos viendo en esta película de Pixar, que como os he dicho, tiene muchísimas partes, muchísimos momentos entretenidos, algunos homenajes maravillosos. Y bueno, que podríamos dividir en tres partes. La primera parte, que es la parte de la educación, en la que este hombre nos presentan al personaje y vemos como tiene una vida que no le llena por completo dando clases. Y ese momento en la vida en el que tienes que tomar una decisión. Si seguir optando a tu sueño o poner los pies en la tierra y aceptar un trabajo fijo que puede ser el resto de tu vida y que tampoco se te da tan mal. Y encima es algo que podría gustarte. Es una decisión difícil que en algunos momentos muchos hemos tenido que tomar. y el no es fácil, no es fácil. Y bueno, pues ese es el punto de partida de esta película. Pero es que también vemos la explicación de Pixar del más allá. Del más allá y del más acá. Que el más allá te lo enseña de una manera muy divertida, el más atrás lo enseña de una manera magnífica. Es así, el más atrás es lo mejor que han elegido. Es un sitio donde están las armas que todavía no han llegado a la tierra y donde se forman las personas. Entonces ya empezamos con la dualidad, que nos quiere decir Pixar. La persona se hace o nace ya. Tú naces predestinado a hacer algo o la vida te hace que tú vayas por un camino u otro. Estas mismas preguntas te las están planteando. Las dos opciones te las están planteando en la película, como hemos visto. Y además todo esto con un par de personajes magníficamente llevados con una clínica estupenda. Si podéis verla en versión original, no os lo perdáis. En versión original donde tanto Jamie Foxx como Tina Fey hacen dos personajes magníficos. Y que la versión doblada lo que han hecho es ir a adaptar estos personajes. No se han inventado nada nuevo. La verdad es que funciona muy muy bien. Además de la animación, como os he dicho, tiene una animación 3D donde parte de los personajes son 2D. Son prácticamente personajes hechos con un solo trazo que nos recuerdan mucho a los dibujos pikasianos de un solo trazo. Y bueno, pues también tiene momentos graciosos con gatos. Gatos es lo más grande que tiene la película. Te mías de risa. Y te hace pensar mucho. Este sol te hace pensar muchísimo. Tanto a ti que eres adulto como a los niños. Que los niños piensen no es malo. O sea, tenéis que haceros la idea de que un niño piense no es algo malo. O sea, los niños pueden ver una película y sacarle las mismas cosas que tú. Que el problema es que cuando termine de ver la película te van a preguntar. Y bueno, pues ser padre en parte es contestar preguntas de tus hijos. Prepararles para la vida. Prepararles para lo que se van a enfrentar. Y contestarles las preguntas que te hagan. No ocultarlos. Y es una película, pues como fue Coco, como fue Inside Out. Son películas para que plantear... Para tocarte la patata a ti como adulto y para que a tu hijo se le planteen, a tu niño, a los niños, se le planteen ciertas preguntas, ciertas dudas que tengan que hablar y crear debate con sus padres. Y eso me parece que es el punto más importante que tiene Pixar y que sigue llevando al máximo. Vale que ya la trilogía de la muerte ya podríamos terminarla aquí, ¿no? También te lo digo. Podemos tocar otros temas. De hecho, ya sabemos que van a tocar otros temas. Pero es que Soul, el estreno de Pixar, que como sabéis se iba a estrenar en cines, pero al final se ha estrenado en Disney+, entre otras cosas, para que pueda optar a los Oscars, es una auténtica gozada en todos los sentidos. Es una gran película que no puedes dejar de ver y que tienes que ponerle a tus hijos. Una película sobre la educación, sobre qué es ser persona, qué es estar vivo, y sobre la inspiración, y sobre, bueno, con algunos momentos muy divertidos, con algunos personajes geniales, y ya os digo, un producto de Disney Pixar, que es lo mejor que hemos visto este año, un año de mierda, que por suerte ya se ha acabado. Bueno, este año no, el año pasado, porque este vídeo ya lo estáis viendo, aunque lo estoy grabando en 2020, el año fatídico, ya lo estamos viendo en 2021, el año de la esperanza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, dejarme un comentario, y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Solo me queda hablaros la palabra, deciros la palabra clave de este vídeo, la palabra que si habéis llegado hasta el final del vídeo, tenéis que dejar en los comentarios, y es una palabra que esta vez es complicada, es buco faríngeo, que según el diccionario de la Real Academia Española, es perteneciente o relativo a la boca o a la faríngeo. Tampoco se ha convertido, se ha comido mucho la cabeza a la hora de darle una definición a la palabra. Así que ya sabéis, dejar en los comentarios buco faríngeo, compartirlo con vuestros amigos en redes sociales, y darle un like al vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.